No he llenarme shacks, pero al le voy a llorar Ya hit the club, somos barabar alert ¿Qué hará Tori mañana en la noche? Nada, no lo sé Me dijo que no te dijera Cinco Ay, no Cuatro No cuentes Tres Oh, yo amo el tres Dos ¿Sabes que el pera fa tiene una pantalla un poquito mejor? Uno De acuerdo, de acuerdo Tori y Beck van a salir juntos ¿Qué? Pero no es una cita, solo saldrán como amigos De acuerdo Bueno, ya sé lo que vamos a hacer mañana ¿Vamos a ver el gran hueso? No Veremos lo que Tori y Beck harán y veremos si ellos solo son amigos